Pueden pasar tres mil años Pueden pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes sacarme mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mis memorias Puedes robar tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidarte tu mirada Cómo olvidar que rezabas Para que no te macharas Cómo olvidar tu locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar aunque quieras Más que vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Pueden borrar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezabas Cómo olvidar que rezabas Para que no te mancharas Cómo olvidar tu locuras ¿Cómo olvidar que nunca más? ¿Cómo olvidar que te quiero? Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Pueden boxar otros lados Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Gracias por ver el video